Música 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 Esta advocación que llamamos Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo La palabra Carmelo, con nombre Carmelo o Carmen En la Sagrada Escritura significa el jardín que tiene una tierra fértil Por eso los nombres de Carmelo y Carmen son tierra fértil Y deben siempre equipararse al verdadero jardín de Dios Donde Dios está seminando permanentemente verdades Como la palabra, la oración Para nosotros los cristianos en la Iglesia Católica Estamos sembrando la vida sacramental Música